Centenares de gran meses ejercen su derecho al voto en cada uno de los colegios electorales diseminados por toda esta porción del suroriente cubano, entre ellos alrededor de 200 creadores de la vanguardia artística. Ejercer el derecho al voto es importante porque todos vamos a estar entonces representados por una persona que conocemos, una persona del barrio, alguien en quien tenemos confianza. Cuando nosotros ejercemos el derecho al voto estamos poniendo nuestra voz en la asamblea. Y me parece que si esa autonomía, si ese verdadero poder está en las manos de personas que están cerca de la problemática, hay más posibilidad de resolverla. En ejercicio de total democracia asisten a las urnas nuestros artistas. Ejercen su derecho al voto a lo largo y ancho de este territorio donde, para bien de todos, las artes renuevan la cotidianidad y sus cultores apuestan por un futuro mejor. En Gran Maya, Kelim Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.